Hola Guardianes, espero que estén muy bien. Yo soy Marco y el día de hoy hablaremos sobre cómo equipar a Beth, la Maga Oscura. Beth está en el banner del día de hoy, así que todavía pueden ser algunas cosillas que podamos conseguir. Hoy es el último día que dan las invocaciones gratis, sin embargo ustedes, como lo comenté en el video anterior, las pueden utilizar hasta el día lunes. Beth tiene una espada a dos manos y un accesorio. No lleva otra cosa, no lleva un escudo, nada más lleva los productos, accesorios y cartas habituales. Su ataque es ligeramente de área, entonces suele ser muy útil en cooperativos o en combates de arena. En coliseo no es tan útil porque se va mucho sobre los tanques y casi siempre es la primera en caer. Su ataque normal es mandoble oscuro, inflige daño a los enemigos con una espada a dos manos imbuida en mana. Y en su cadena, condensa mana para infligir 400% de daño a distancia y aumenta el ataque de cuerpo a cuerpo en 40% durante 8 segundos. Si la estás usando en arena, es muy útil que lances su cadena y después empieces a golpear al oponente porque vas a tener más daño. Aunque su cadena va a ser de ataque de daño a distancia, ahorita lo vamos a revisar con su arma que puedes hacer con ella. La capacidad especial es que según el número de enemigos en 3 casillas, aumenta el ataque en 15% hasta 60% y anula el daño entrante en 15% hasta 60%. Esta capacidad especial va a ser útil para cuando te enfrentes contra Noxia ya que son dos oponentes. Aquí, dependiendo de los enemigos, en 3 casillas va a aumentar. Entonces, va a ser un muy buen personaje para jugar en Camazon, sobre todo cuando hay muchísimos enemigos porque su ataque va a aumentar de manera increíble. Su bono de equipo es ataque cuerpo a cuerpo 50%. Es un bono que funciona muy bien para asalto cuando tienes un equipo de cuerpo a cuerpo. De hecho, lo vamos a ver también ahorita. Y cuando quieres ir en arena, este bono es muy útil. Entonces, ved, en la mayoría de los mapas te va a funcionar de maravilla. Vamos a ver su pertrecho. Depredador es una espada a dos manos, como habíamos dicho, de elemento oscuro. Tiene un poco de probabilidad de crítico de 8%, algo de defensa también, daño de habilidad hasta 20%, igual que puntos de salud y defensa 16%. La subopción te va a dar un poco de regeneración de arma. A Ved le funciona la regeneración porque su habilidad la va a poder usar más veces. Lo importante de que Ved tenga su arma es que al impactar mandoble oscuro, disminuye la resistencia de tipo oscuro en 20% durante 3 segundos y genera un escudo de 10% del daño infligido al enemigo. Esto puede hacer que Ved se vuelva a veces un poco inmortal porque va a tener una cantidad increíble de escudo y ella va a seguir haciendo daño. Entonces, decíamos que en arena vaya a ocasionar una disminución de resistencia de tipo oscuro y por eso puede funcionar. De hecho, ahorita te voy a dar algunas recomendaciones de equipos porque dependiendo de cómo utilices a Ved, es el accesorio que puede llevar. La información de habilidad, la habilidad no hace tanto daño, 140% de daño y ya, regenera en 8.4 segundos. Habíamos dicho que es de distancia, entonces aquí la ventaja que va a tener es la disminución de la resistencia de tipo oscuro. La particularidad de Ved nos va a permitir que pueda atacar en camazón aunque tengan un escudo de distancia o un escudo de cuerpo a cuerpo. Porque Ved, al igual que algunos otros héroes como Pulipbeast, la princesa futura y otros, pueden hacer ambos tipos de daño dependiendo del ataque. Los accesorios recomendados. Están aquí. El accesorio de espejo oscuro es muy bueno para Ved porque le va a dar 15% más de ataque y además le va a dar bastante defensa. Esto es para una configuración equilibrada de Ved. La importancia de que tenga defensa es que vas a poder hacer más ataques. Al hacer más ataques le vas a disminuir la defensa del tipo oscuro y eventualmente le vas a tirar la cadena. Entonces, por eso es que a veces Ved puede ir muy bien con una disminución. Bueno, que tenga defensa, aunque pierda un poquito de ataque, pero va a poder estar golpeando más tiempo al oponente. Esa es una ventaja de Ved. También, si tú quisieras usarla de una forma más ofensiva, puedes ponerle un collar de binotauro con ataque oscuro. O para asalto podría también servirte cuando no es líder, un tirador experto. Si vas a jugar con regeneración, también puedes servirte el reloj de bolsillo de oro. Y si quisieras una configuración pero no tienes muchos accesorios, el anillo de honor también te funciona. Es un accesorio que le va a dar bastante defensa. Desafortunadamente tienes menos regeneración de habilidad y necesitas golpear un poquito más para aprovecharlo. Aprovechar esa disminución de defensa y seguir avanzando. Entre las cartas recomendadas, si las llevas de forma ofensiva, con ataque. Si quieres poder golpear más tiempo al oponente, llévala con cartas de defensa. Para asalto, obviamente sería cartas de ataque. A menos que el jefe ya te esté hiriendo mucho a Ved y no quieras arriesgarte a que la explote, ponle entonces cartas de defensa. Los productos recomendados, en su caso de Ved, su ataque es rápido, entonces le funcionan muy bien las fototarjetas de use. Le dan 20% de ataque de tipo oscuro. Entre los equipos que pueden estar recomendados para el asalto, está aquí con Lilith, Ved, Lupina y Arabel. Para este equipo en particular, aparentemente no hay una cadena completa, porque o haces la de Lupina o haces la de Arabel. Sin embargo, si tú atacas al jefe y lo aturdes rápido, puedes tirar Lilith, Ved, Arabel y después nada más la de Lupina. Usar la de Arabel te va a ayudar porque tiene un efecto de heridas y eso le va a dar a tu equipo la posibilidad de que haga muchísimo más daño. Cuando los enemigos están, digamos que en la parte de abajo están abatidos, abatidos sería el efecto de la habilidad de la cadena de Arabel, vas a tener el mayor poder de los personajes de cuerpo a cuerpo. Como segundo equipo recomendado, afortunadamente Ved quedan muchos equipos. El equipo de use de socorrista, también con Lan, Lilith y Ved. Y un tercer equipo con Ved de líder, Lilith, Centella y Lupina. Lilith ayuda muchísimo en el equipo oscuro porque, como habíamos visto en otro video, tiene una disminución de defensa de 20%. La defensa es global. También Lan tiene disminución de defensa de cuerpo a cuerpo. Yuse te da ataque al equipo cuando tiene su arma exclusiva. Y en el caso de Centella te da también un aumento de ataque. Estos equipos te pueden funcionar muy bien para cuando vas a utilizar a Ved en asalto, la combinación que tú quieras. Sin embargo, Ved funcionará más en un equipo totalmente oscuro o contra un jefe de tipo base. Muchas gracias por ver este video. Espero que te sea de utilidad. Escribe en los comentarios, del 1 al 10, ¿qué tan malvada crees que sea Ved? Recuerden que ya es como tanto de los inversores, entonces hay algunas cosillas por ahí que no sabemos y se nos serán reveladas. Pero mientras, ¿qué tan malvada crees que sea? Recuerden suscribirse al canal de YouTube y acompañarme en el próximo Streaming Pitch, donde realizaremos combates del torneo de arena. De hecho, vamos a hacer cooperativos también las semanas de cooperativo, recuerden, es una hora antes. Tengan bonita noche y nos vemos hasta el próximo video.